Cristo Conflicto Mientras el mundo sufría al borde de la anarquía, surgió una nueva esperanza. Una fuerza élite internacional encargada de ponerle fin a la guerra y liberar a todas las naciones. Overwatch Soldados Científicos Aventureros Superdotados Guardianes que garantizaron la paz mundial durante una generación. El mundo se recuperó bajo su firme protección. Y hoy, aunque su guardia haya acabado, sus grandes ideales de libertad e igualdad se recordarán por siempre. ¡Eso estuvo increíble! En esa batalla en la que estuvo Soundquake, ¿recuerdas? Tenía como misiles en el pecho. ¿Y cuál es tu favorito? El Miss Visionator. No, 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 espera, Tracer. Sí, Tracer. Ella decía, hola, querido, ya llegó la caballería. ¡Piu! Ese es el guante de Doomfist. ¡Increíble! Dicen que podía destruir un edificio completo. ¿Ah? ¿Y recuerdas que siempre estaba peleando y Winston lo venció? Y decía, ¡Puñetazo, primitivo! Eso solo sale en los soluvideos. Todo el mundo sabe que Overwatch fue cancelado. Ahora la mitad no son nada más que mercenarios. ¡Pum! Disfrutando de la exhibición. De acuerdo, se acabó el recreo, cúbranse ¡Rápido, muévete! Ya te encontré ¿Qué estás mirando? ¡Rápido, muévete! ¡Rápido, muévete! ¡Muere! ¡Sí! No se preocupen, queridos, ha llegado la caballería Vamos, grandulón, levántate ¡Ay, no! ¡Muere! ¡Sí! ¡Kimi, quédate aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muere! ¡Ah! ¡Por là! ¡La caída! ¡Ah! ¿Sabes? El mundo está a la espera de más héroes. ¡Sí! ¡Eso estuvo increíble! ¡Sí! Comienza desde el principio. Llegamos al refugio en Venecia y nos dispusimos a vigilar la mansión. Ejecutamos nuestro plan bajo el manto de la noche. ¿Estás seguro de que quieres oír esto, Jack? No me has dejado elección. ¿Qué pasó con el protocolo de negación plausible? Es muy tarde para eso. Dime, ¿qué fue lo que pasó realmente? Bien, Jack. Fue una historia de mil demonios. Avancen todos por la brecha. Nos largamos de aquí. Debemos ir al punto de extracción ya mismo. Adiós a mantener un perfil bajo. Aún no hay señales de rescate. Que alguien se encargue de esa asesina. ¡Manténganse alejados de ella! Parece que Talon está movilizando todo un ejército para detenernos. Todas las personas que conoces... ...todo lo que haces... ...todo lo que haces... ...hacer atrapará a Maximilian. ¿Es ahora o nunca? ¡Es pan comido! ¡Angela! ¡Detrás de ti! ¡Acabemos dos juntos! ¡Estoy a tu lado! ¡Objetivo a la vista! ¡Vamos! ¡Está atacado Londres! ¡Kings Row ha caído! Estamos a punto de entrar en guerra. Hay cientos de muertos y otros miles más heridos. Equipo, está en sus manos. ¡Teniente Wilhelm reportándose! ¡No lo defraudaremos, comandante! ¡Salvaremos a cuantos podamos! Los agentes de Darkwatch reportan fortificaciones en el área. Tienen control táctico absoluto. ¡Déjenmelo a mí! ¡Tengo un plan especial! Equipo de asalto, contamos con ustedes. ¡Mantengan a salvo a la recluta! ¡Pueden contar conmigo, señor! ¡Cuidado atrás! ¡Moviendo la carga! ¡Avancen! ¡Como a picas! ¡Moviendo la carga! ¡Volviendo la carga! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay quien me detenga! ¡Lo siento! ¡Suscríbete al canal! ¡No te fascinan las sorpresas! ¡Recompensa digna de una campeona! ¡Te preparé algo! ¡Oh, por favor! ¿Quién quiere festejar? ¡Qué lindo que esto no era necesario! ¡Muy bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Telea de bolas de nieve! ¡Sí! Anotación en el diario 1963-4 Harold Winston Actualización de estado del espécimen 8 A esta altura ya estamos acostumbrados a los gorilas superinteligentes en la colonia Pero el hámster, a quien llamamos jamón, sigue siendo una de nuestras mayores sorpresas Aunque ha crecido de acuerdo a la modificación genética, tenemos más problemas para seguir su rastro que el de cualquiera de los otros animales De algún modo logró escaparse de su jaula otra vez Tardamos días en encontrarlo No puedo dejar de preguntarme qué es lo que busca cuando anda allá afuera Ha demostrado tener una gran habilidad para resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones Y ha superado todos los desafíos que se le han presentado Yo, particularmente, no puedo esperar a ver qué problemas causará nuestro amiguito ¿Opciones? ¿Y sabes tú? ¿Y opciones? 30 millones de niños huérfanos Yo era uno de ellos La guerra ómnica los dejó sin opciones Para sobrevivir, se hacía lo necesario Robar o pasar hambre Matar o morir Ayudabas a tus amigos y atacabas al que se cruzara en tu camino Si ansiabas sobreponerte a tus circunstancias Cuando alguien te ofrecía ayuda Aunque fuera el diablo Lo aceptabas No era muy complicado Al menos eso me decía lo mismo La verdad es que tenía muchas opciones y decisiones Pero cuando te crees un hombre rudo Es difícil admitir que no eres valiente Es aún más difícil Cuando entiendes que ganarse la vida no es suficiente Debes marcar la diferencia Voy a luchar por un mundo mejor Para algunos eso significa un vendaje Para otros una bala Hoy Tú Eliges Espero que a Santa le guste el chocolate Seguro que sí Vamos Es hora de dormir Galletas Galletas Las galletas son para Santa cariño Santa nunca vino a mi casa Con razón Con razón Te estás portando muy mal Galletas Galletas Ponte ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Con chocolate! ¡Bad 10 de la路! ¡Qué enfermedad es un señor! ¡UR student планeta! ¡Oh! ¿Qué tremendo! eso. ¿Y dónde está mi bienvenida de héroe? ¿Es en serio? Felices fiestas de parte del equipo de Overwatch. ¿Nada mal? Mi familia cuenta una antigua leyenda sobre dos grandes hermanos dragones, el dragón del viento del norte y el dragón del viento del sur. Ambos mantenían el balance y la armonía en los cielos. Pero los hermanos discutieron quién reinaría mejor sobre su tierra. Su lucha se convirtió en ira y ésta oscureció los cielos hasta que el dragón del viento del sur acabó con su hermano, quien cayó hacia la tierra y la despedazó. El dragón del viento del sur había triunfado, pero mientras pasaba el tiempo se dio cuenta de su soledad. La dulce victoria se había convertido en cenizas. Durante años, la pena vacía del dragón llevó al mundo a la discordia. Y él solo conoce amargura y melancolía. Un día, un extraño llamó al dragón y le preguntó, oh señor dragón, ¿por qué estás tan consternado? El dragón le respondió, en busca del poder asesiné a mi hermano, pero sin él estoy perdido. El extraño le respondió, te heriste a ti mismo, pero ahora debes sanarte. Camina sobre la tierra en dos pies como yo. Encuentra el valor en la humildad. Así encontrarás la paz. No eres el primer asesino que mandan para matarme. Y no serás el último. Eres bastante atrevido como para venir al castillo de Shimada, la guarida de tus enemigos. Este solía ser mi hogar. Tus maestros no te dijeron quién soy. Sé quién eres, Anzo. Sé que vienes a quitar a Año en el mismo día. Arriesgas mucho por honrar a alguien a quien asesinaste. ¡No sabes nada de lo que ocurrió! Sé que te dices a ti mismo que tu hermano desobedeció al dragón y que debías matarlo para mantener el orden. ¿Qué era tu deber? Era mi deber. Y mi responsabilidad. Eso no significa que no lo honra. ¿Qué? ¿Crees que honras a tu hermano Genji con incienso y ofrendas? El honor reside en nuestros actos. ¿Te atreves a darme una lección sobre honor? ¿No eres digno de solo anunciar su nombre? Ryuga-wagateki-wokurao. ¡Para tu hermano Genji con incienso y ofrendas, hay un reg Susan para jugar a él! Tsungustos y armas. Total avocación. Así que lo dijo fuera más increíble. Solo un shimada puede controlar a los dragones ¿Quién eres? Hazlo entonces Mátame No No te otorgaré la muerte que deseas Todavía tienes un propósito en esta vida Hermano No ¿Por qué? Mi hermano está muerto Genji El dragón se arrodilló sobre la tierra Por primera vez fue capaz de ver con claridad el mundo a su alrededor Y se volvió humano El extraño se reveló a sí mismo como su hermano caído Reunidos Los dos comenzaron a reconstruir lo que alguna vez destruyeron ¿En qué te has convertido? Acepté lo que soy Y te he perdonado Ahora debes perdonarte El mundo está cambiando una vez más, Hansel Es hora de elegir un pando La vida real no es como las historias que padre nos contaba Eres un necio Eres un necio por creer eso Tal vez soy un necio por creer que todavía hay esperanza para ti Pero lo creo Medítalo Hermano Gracias por ver el video Ya no soy una niñita, mamá Deja de tratarme como una Escúchame, mija Ve por la harina y apúrate No te distraigas Bien Ay, me preocupo por Alejandra Todos los días Ya no es una niña Y aún le falta mucho por aprender Está en una encrucijada Le cuento sobre los héroes Que salvaron a nuestro mundo Una y otra vez Porque quiero darle esperanza Pero temo que la obliguen A tomar una decisión Que decida su destino ¡Ey! 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 ¡Ale! ¿A dónde vas, niña? ¿A ningún lado? Cierto, a ningún lado Ven Mira esto Ya Ya Mira esto ¡Dale lo que merece! No No sé Tengo que irme ¡Vamos! ¡Hazlo! Solo es una cubeta de tornillos Debo ir a la tienda antes de que cierre O mi mamá me va a matar ¡Oye! No será fácil sin esta plata preciosa ¡No seas así! ¡Regrésamela! ¡La necesito! ¡Ya! ¡Ya! ¡No se lleve! ¡Mi dinero! ¡No! No, 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 no ¡No! 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 ¡Ey! Vayan a ver qué pasa ¡Eh! ¡Vamos, compa! ¡Levántate! ¿Qué fue eso? ¿Vieron algo? ¿Quién está ahí? ¡Hasta de juegos, perro! ¡San a pelear! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Esto! ¡Ya! ¡No! ¡Son! ¡Sus calles! ¡No! ¡Por favor! ¡Yo! ¡Sube a la camioneta! ¡Vámonos! ¡No será tan fácil! ¡Come esto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Supongo que los viejos hábitos nunca mueren. Vuelve a casa, niña. No es seguro por aquí. ¡Eres uno de esos héroes! ¿Verdad? Lo fui una vez. Para mí aún sí. ¿Dónde andabas, mija? Estaba preocupada. Ay, lo siento, mamá, pero no creerás lo que pasó esta noche. Los muertos vinieron y se llevaron mi dinero. Y luego hay veces en las que veo su sonrisa y la esperanza en su mirada y creo que... Tal vez no tengo que preocuparme por Alejandra después de todo. Creí que lo habíamos hablado. Ya no tienes que hacer esto. El mensaje de Winston no era para ti. Esta no es tu pelea. Papá me dijo, tras tantos años de servicio, le diste todo a Overwatch y luego te echaron. ¿Por qué querrías regresar? ¿Por qué se me derrucharon? Oh, así que nos vas a abandonar. He sido llamado. Debo responder. Es un gran honor. Ah, para desaparecer en una organización secreta. ¿Renunciar a la gloria de ser un cruzado? No lo creo. Ah, querría que lo eligieran a él. Los cruzados son los defensores inmortales de Alemania. La gente cantará canciones sobre nuestro legado. Nuestro legado es lo que hacemos. Y esta guerra nos rebasa a todos. ¡Coronel Valderich! ¡Cápsulas al este! ¡Ya vienen! Muy bien, compañeros. ¡Vamos a bailar! ¡Cuiden a sus parejas y aplastemos a esas chatarras! Aquí está tu bastón, abuelo. Vive con honor. ¡Muere con gloria! ¡Trabajamos como uno! ¿Soy deslistos? ¡Sisparan! ¡Atrápen! ¡Amo el viento en mi pelo! ¡Regresa y protege a tu equipo! ¡Ah, solo me están rechazando! ¡Además, está bien! ¿Dónde está Reinhardt? ¿Qué es eso? ¡Eso es mío! ¡Maldición, Reinhardt! ¡Reinhardt! ¡Cuidado! ¡Masa esas cosas! ¡Nos están superando! ¡Retírense al punto de reunión! ¡Iré por Reinhardt! ¡Eso era mío! ¡Sí, claro! ¡Nos están aislando! ¡Muévete! ¡Muévete! La puerta no resistirá. ¡Regresa a la unidad! Yo los detendré. ¿Y dejar que te quedes con la gloria? ¡Nos abriremos paso juntos! ¡No! 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 ¡Yo me quedo aquí! ¡Pero yo! ¡Sin ti! ¡Teniente! ¡Hiciste un juramento como cruzado! ¡Es momento de honrarlo! ¡No! ¡No te dejaré! ¡No te dejaré! ¡No te dejaré! El equipo te necesita. ¡Sé su escudo! ¡No te dejaré! Reinhardt vive con honor. Muere con gloria, viejo amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡La barrera está cayendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, ya. No hagas eso, Winston. Tu ritmo cardeal está por los cielos. Te dije que dejaras de controlar mis signos vitales, Athena. Muy bien. Han pasado 43 días, 7 horas y 49 segundos desde tu último ejercicio cardiovascular. Recuerda que hay que tener mente sana. El cuerpo sano. Es por eso que tengo esto. La segunda crisis óptica continúa devastando a Rusia. Cada vez que ves noticias como estas, pasamos por lo mismo. Te recuerdo, llamar agentes Overwatch a servicio activo conlleva un gran riesgo. La ley de Petras de 2042 dice que cualquier actividad de Overwatch es ilegal y punible por un proceso general. Ay, lo sé. Tienes razón. Así son las cosas. Pero extraño los viejos tiempos. La ley de Petras de 2042 dice que está diagnosticada. Sobre Venezuela. Creo que tienes algo que me pertenece. Dámelos. Está bien. No estás en problemas. Hagamos un cambio. Eso pensé. No hay mucho que ver aquí, ¿eh? Pero, ¿sabes qué hay más allá afuera? ¿Verdad? Vamos. Es hora de mostrarte algo. Detecto intrusos. Talon. Atena. Fuera luces. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? Protocolos de seguridad desactivados. Winston, Ripper está extrayendo la base de datos de los agentes de Overworld. Tracción al 32%. Te los llevaste porque querías ver si había más ahí afuera. Bueno, ve por ti mismo. Siempre recuerda, nunca des por sentado que el mundo es tal como lo ves. Atrévete a verlo como podría ser. ¡Winston! 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 Ya casi tienen la ubicación del resto de los agentes. Me aseguraré de mandarles tus saludos, simio. No soy un simio. ¡Soy un científico! Extracción al 90%. Error 98%. ¡Bien, Athena! ¡Athena! 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 Nunca des por sentado que el mundo es tal como lo ves. Atrévete a verlo como podría ser. Estableciendo conexión con agentes. ¿Winston? ¿Eres tú, cariño? ¡Ja, ja, ja! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Sí! ¡Mucho tiempo! Seguimos atrapados en esta terrible tormenta de frío. Es grandioso. Perdimos nuestra ventana de reabastecimiento y casi no hay raciones. Así que el capitán Opara pondrá al equipo a hibernar. ¡Vamos, May! ¡A la cámara criogénica! ¿Ya? ¡Ja! Hace una hora. Voy enseguida. Dejaré los sensores encendidos. Y así, en cuanto despierte, tendré datos totalmente nuevos que examinar. ¡Ja, lo siento! ¡Adiós! 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 ¡Ha! ¡Se nota malata! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Despierta, Snowball! ¡Levántense, dormilones! Bien, averigüemos cómo se ve nuestro nuevo conjunto de datos. Las fluctuaciones atmosféricas sobre la anomalía han llegado. Es mucho peor que la predicción. Debemos llevar esto a la oficina central. ¿De dónde vienen todos estos datos? Snowball, ¿cuánto tiempo estuvimos dormidos? ¿Qué? ¡No! ¡Overwatch habría venido por nosotros! ¿Y las comunicaciones nos sirven? ¿Destruido? Nadie siquiera sabe que estamos aquí. Un momento, ¿dónde está todo el mundo? No, 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 no. ¡Nueve años completos de datos! ¡Nueve años completos de datos! ¡Nueve años completos de datos! Podría salvar millones de vidas. Llevaré nuestro trabajo al mundo, amigos míos. Es decir, lo intentaré. No sirve la parabólica. ¿Cómo enviaremos estos datos? ¡Suscríbete al canal! No puedo hacer esto sola. Ojalá estuvieran aquí. Gracias, Snowball. Al menos todavía te tengo a mi lado. Ahora veamos si puedo alargar la vida de las baterías. Espera. ¿Qué es esto? Esto está transmitiendo la frecuencia de emergencia de Overwatch. Quizá alguien sepa que estamos aquí. Si tan solo pudiera. Vamos, Snowball. Aún no estamos congelados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡Por favor, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Ay! Esa era la última batería, ¿verdad? ¡No puedo creer que olvidé las baterías! Sin energía, estamos muertos. Tiene que haber una manera. Piensa, 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 piensa. ¡Necesito un poco más de tiempo! ¡La energía! ¡Snowball! ¿Qué? ¡No! ¡Snowball! ¡No puedes! ¡Gracias, mi amigo! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amigo! ¡Vamos, funciona, por favor! ¡A todos los agentes de Overwatch! ¿Minston? ¡Qué bueno! ¿Qué pasó? La gente decidió que estaría mejor sin nosotros. Hasta nos llamaron criminales. Destruyeron nuestra familia. ¡Pero miren a su alrededor! ¡Alguien tiene que hacer algo! ¡Nosotros tenemos que hacer algo! Podemos volver a marcar la diferencia. El mundo nos necesita ahora más que nunca. ¿Están conmigo? Sí, Winston. Estoy contigo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Humano, máquina, todos somos uno en el iris. Ante mí veo el futuro, humanos y óvnicos juntos, unidos por la compasión. La esperanza y los sueños. ¡No! 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 Intentando arruinar otra fiesta, cariño. ¡No! 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 ¡No se esté en peligro! ¡Tirapoda en el techo! ¡Repito! ¡Tirapoda en el techo! Este canal es seguro. Nadie está autorizado para... ¡No se puede encontrar en peligro! ¡Está quedado de aquí! Identifíquese. De inmediato. A todos los equipos en los techos. Despejen. Halo se retira. Repito. Halo se retira. Señor, hay un intruso. Tenemos que irnos ya. Chariot, aquí el equipo uno. Halo, ven camino. Cambio. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero! ¿A dónde vas? Tan dulce, pero tan ingenua. ¿Qué decías? ¡No, no nos dejes! ¡No! ¡No! Parece que se acabó la fiesta. ¡Ay, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Adiós, chéri. Cuando era niña, le temía a las arañas Me dijeron que no tenían sentimientos Que sus corazones jamás latían Pero yo sé la verdad A la hora de matar Se encuentran más llenas de vida A la hora de matar Se encuentran más llenas de vida Se encuentran más llenas de vida Se encuentran más llenas de vida ¡Tenemos problemas! Se encuentran más llenas de vida He estado un poco ocupado Nosotros también estamos ocupados Vaya, vaya Ahora tienes mi atención ¿Qué es? No es nada que te importe Bueno, como yo lo veo Ahora se ha vuelto nuestro asunto Las cosas no siempre tienen que ser así Aparentemente, sí Aparentemente, sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bob! ¡Haz algo! Parece que Bob se consiguió unas mejoras. ¡Hagan que salga de ahí! ¡Por última vez, McCree! ¡Arroja tu arma! De acuerdo, Ash. ¡Aquí va! ¡Oh, maldito! ¿Eh? ¿Pero qué? ¿McCree? Lo siento, Bob. No te lo tomes a pecho. ¡McCree! ¡Ay! ¡Desápame, McCree! ¡Saluda a la pandilla de mi padre! ¡No me enlores! ¡Repararé a Bob y haré que te arranque el otro brazo! ¡McCree! Hola, vaquero. ¡Bienvenida de vuelta, compañera! ¡Bienvenida de vuelta, compañera! ¿Cuánto tiempo he estado ausente? Demasiado. ¿Qué sucedió? Bueno, esa es una historia para otra ocasión. Pero recibí una llamada. Van a volver a reunir al equipo. Me quieren a mí, pero en realidad te necesitan a ti. Jesse, espera. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, tengo asuntos pendientes que atender. Saluda al mono de mi parte. ¿Mono? Científico, lo que sea. Creía que este era el sistema de seguridad más avanzado del planeta. No tenemos seguridad. ¡Apújate! Ya basta. Tienes señal de satélite. ¡Claro! ¿Estás segura de que el objetivo está aquí? Ah, sí. No hay duda. Segurísimo. Ok. Adelante. No puedo esperar a que termine la inspección. La puerta. ¡Sombra! ¡Ja, ja, ja, ja! Jefa Volskaya. Los nuevos sistemas de guía cerrarán la diferencia para destruir los odiados ómnicos. Dime que aún estamos a tiempo. Los Omnium no esperarán a que estemos listos para atacar de nuevo. Nuestros primeros MECs en una década. Esto asegura el futuro de Rusia. Solo un poco más. ¡Señora Volskaya, vamos! ¿Cuá? ¡Gilomaker, mantén el perímetro! ¡Nosotros nos ocupamos! Sombra, estoy fuera. Depende de ti ahora. Yo me encargo. ¡Se está estafando! ¡Sombra, señora Volskaya! ¡Sombra, señora Volskaya! ¡Sombra, señora Volskaya! ¿Dónde se fue? ¡Encuítenla! Katia Volska ya No tienes idea de cuánto me costó hacer que esta reunión sucediera Relájate, no voy a matarte Porque fui yo quien activó la alarma Ok, escucha, estoy aquí como amiga Te voy a enseñar algo que encontré Dime, ¿qué pasaría si la gente de Rusia se enterara de que Su defensora contra los ómnicos? En realidad adquiere su tecnología del enemigo ¿Qué le haría eso al futuro de Rusia? ¿Qué es lo que quieres? ¿La mujer más poderosa de Rusia? Siempre quise tener una amiga así Así que estoy pensando Yo no dejo que estas imágenes se vean en todos los solo videos del mundo Y tú ayudas a tu nueva amiga de vez en cuando ¿Qué te parece? Se acaba el tiempo Amiga Como si tuviera otra opción ¿Ahora qué? Amiga Estaré en contacto Misión fallida El objetivo escapó Regresen a la nave ¿Sabes por qué estas aquí? Creo que sí Bueno equipo, ¡hagámoslo! ¡Más fuerte! ¡A mover ese cuerpo! ¡Hagámoslo! Ni siquiera me he despeinado Impecable Así se hace La muerte es una ilusión Blanc Bajó el manto de la noche Luego se desató el caos Avancen todos por la brecha Nos largamos de aquí Parece que Talon está movilizando todo un ejército para detenerlos Que alguien se encargue de ese asesino ¡Manténganse alejados de... ¡Qué suerte tienes! ¿Quieren ver fuegos artificiales? Mucho ruido Poca acción Vuelve ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Over the Moon! ¡Feliz Año Nuevo! Esto merece ser celebrado. ¡Oh, sí! ¡Gran tiro! ¡Ahora al ataque! ¡Qué onda! ¡Vamos a enseñarles cómo se hace! ¡Lotería! Pareces estresado. ¡Nos vemos! ¡Por favor, árbitro! Entra y pelea. Rendimiento mejorado. Sin duda se lo han preguntado. Han esperado todo el año para saber si regresaría. Bien, no tienen nada que temer. La noche vuelve a caer. Y el viento aúlla. ¡Soy yo! ¡El Dr. Junkenshine! ¡Y oh! ¡Cuántos los he esperado! El Halloween pasado nos divertimos. Es cierto que derrotaron a mi monstruo. Pero aprendí de mis errores. Y les tengo una nueva sorpresa. Tenebroso. Así que vengan héroes, vengan todos. Incluso los recién llegados. Mi ejército ha crecido desde la última vez. Sobrevivirán la noche eterna. ¡Gaden! ¡No te vengan! ¡No te ev Maduro! Sigue, sigue y sigue Yo creo que si no se endere la siguiente Iglesia Óscaga! ¡Aquí viene la ventista! ¡Vamos, vamos! Puedo ser amable. ¡Furio como el hielo! ¡Feliz Navidad! ¡Pelea de bolas de nieve! ¡Sí! ¡Sí, señora! ¡Ven, Yeti, Yeti, Yeti! ¡Borra por sus vidas! ¿Dónde estábamos? Te preparé algo. ¡Felices fiestas! Tu ángel guardián. ¡Fuerte como la montaña! ¡Adelante! ¡Sacúdelo! ¡Mide dos peces! ¡Corta una vez! ¡Se necesita ensamblaje! ¡Felices fiestas! 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 El proceso comienza de nuevo ¡Prepárense para algo electrificante! Este es tu fin En las historias de los héroes siempre se llevan el honor y la gloria Y queda su reluciente armadura Y sus poderosas armas Sus creadores de cierta forma también eran héroes Y pensé que yo seguiría sus pasos Pero un martillo y un puño de herramientas no reparan todos los problemas Algunas cosas nunca tendrán arreglo No basta con esperar a que termine la batalla para reparar sus armaduras Y vendar sus heridas Si luchas a su lado Puedes impedir que los ataques den en el blanco Y hasta protegerlos de sí mismos Yo soy Brigitte Lindholm Y yo seré su escudo La humanidad siempre está a prueba El conflicto y la guerra Son el crisol a través del cual evolucionamos Cada batalla Nos hace más fuertes Nos hace más fuertes Tu sea ¡Suscríbete al canal! Aquellos que caigan serán olvidados. Aquellos que se levanten, sus nombres serán recortados por siempre. Estamos al borde de un gran descubrimiento en la evolución de la humanidad. He dedicado mi vida a descifrar sus secretos. Tomo riesgos que muchos no se atreverían a hacer. Pero yo no comparto su aprehensión. Overwatch detuvo el avance de los descubrimientos científicos por décadas. Pensaron que mis métodos eran demasiado radicales, demasiado controversiales. Intentaron silenciarme. Pero habían otros detrás de las sombras, buscando formas de evitar sus reglas. Libre de ataduras, nuestra investigación avanzó rápidamente. Juntos, profundizamos en áreas prohibidas por la ley, por la moral y por el miedo. Surgieron nuevos patrocinadores sedientos de mis descubrimientos. Y con este nuevo conocimiento, ¿qué nuevo mundo podríamos construir? La construcción de nuevo hogar para los óvnicos en Londres debió haber sido el primer paso para mejorar las relaciones entre robots y humanos. Pero eso nunca sucedió. El grupo de extremistas óvnicos non-sector lanzó un ataque sorpresa en King's Row. Cientos fueron asesinados y miles más desplazados cuando ellos tomaron el control. Ahora están en busca de los últimos sobrevivientes y podría significar el comienzo de una nueva guerra entre humanos y óvnicos. A menos que podamos detenerlos. El comandante Morrison ha mandado a nuestro equipo de asalto para liberar la ciudad. Es mi primera misión y nuestra única forma de salvar mi hogar. Espero que no sea muy tarde. Mi amada Faria. Toda madre desea lo mejor para su hija. Yo estaba dispuesta a pelear y a morir por ello. Te enseñé que nada era más importante que proteger a los que amas. Creciste rodeada por héroes. Ellos te contaron sus historias de aventuras y sueños de gloria. Y un día quisiste unirte a ellos. Pero esa no era la vida que yo quería para ti. Nunca te conté de mi remordimiento por haber matado a tantos para protegernos a todos. Pero siempre hice lo que tenía que hacer. Hasta que un día no pude arrebatar una vida. Dudé. Y todo cambió. La gente que debía haber protegido murió. Y ahí quedé. Y ahí quedé yo gravemente herida. El mundo pensó que había muerto. Yo creí que así era mejor. He perdido tanto en mi vida. Me he despedido de tantos amigos. He visto cómo entierran a los que más he amado. Pero pese a todo lo que he perdido, sé que aún hay quienes deben ser protegidos. Así que no puedo dejar de luchar. Todavía no. No mientras haya alguien que aún me espere. No mientras haya alguien que aún me necesite. Tu madre. Ana. Lugar aterrador. Incluso aquí, en Umbani. Necesitábamos algo para protegernos. Conozcan a los robots defensores OR-15. Tomaron el viejo modelo y llena de la crisis. Le hicieron una renovación total. Y nos protegieron. Por un tiempo. Yo estaba en el aeropuerto cuando Doomfist atacó. Los pobres robots no tuvieron oportunidad. Todos perdieron la fe en ti. Pero yo vi lo que tú podrías llegar a hacer. Así que te armé de nuevo. Mejoré tu programación. Y te di un corazón. Nuevo módulo de personalidad instalado. Reiniciando sistema. OR-15 en línea. No. Eso suena feo. Todo gran héroe necesita un nombre real. ¿Qué te parece... Oriza? Te hice para que seas fuerte y valiente. Todavía tienes mucho que aprender. Y quizá a veces estropees las cosas. Pero yo sé que te convertirás en la heroína que necesitamos. Mi nombre es Oriza. Y protegerte es mi función principal. ¿Quién es Sombra? Para el sistema, ella no es nadie. Ella no existe. Nadie recuerda a la niña. Había miles de niños así después de la guerra. Pero ninguno podía hackear como lo hacía ella. También aprendió que la gente era igual de manipulable. Ahora entendía cómo funcionaba el mundo. La información es poder. Así que siguió hackeando. Políticos, corporaciones y gobiernos. Era una adicción. Pero por primera vez... Alguien la notó. Cuando tu hardcore está obsoleto, es hora de mejorarlo. La niña se había ido. Y Sombra había nacido. Ahora estoy lista. Ahora sabré realmente quién gobierna este mundo. Encontraré sus debilidades y la manera de explotarlas. Y cuando lo haga, yo seré quien tenga el control. ¿Quién es Sombra? Nunca lo sabrás. Adiós. ¡Vaya forma de recibirnos! ¿Qué crees que fue lo que hizo que nos echaran? ¿Robar el dinero de la reina? ¿Que voláramos su choza de verano? ¿La pelea en el bar? Lo que haya sido, esta vez se empureciste a la gran jefa. No creo que nos vuelvan a dejar entrar. No. Bien. Hay dos cosas que solucionan todos los problemas. Dinero y explosivos. ¡Tengo una idea! ¡Vamos por dinero y por explosivos no voy a descansar! ¡Ayúl que no! No puedo esperar a ver la expresión en el rostro de la reina cuando vea exactamente quién la traicionó. ¡Ahora repasemos el plan una vez más para que no lo arruines! Muy bien. Primero, encendemos la mecha. Luego, nos ponemos nuestros disfraces discretos y nos escabullimos al pueblo. Después de eso, llevamos nuestro brillante carrito explosivo hasta la casa de la jefa. Revelamos nuestro ingenioso engaño y ¡Bum! ¡Nunca lo verán venir! ¡Ah, claro! Necesitamos un plan de escape. Toma dos. Encendemos la mecha. Discritos nos escabullimos. Puerta principal. ¡Revelar el engaño! Luego, correr como locos y ¡Bum! Esa prueba de tontos. ¡Claro! ¡El oro! No tiene sentido volarlo. Así que... Mecha, discretos, garrito, puerta principal, revelación. ¡Tomamos el oro! Y... ¿Bum? ¡Hagas lo que hagas! No lo arruines. Sé discreto. ¿Quién es? ¡Junk Gratty Roadhog! ¡Hey! ¡Lárgate amigo! ¡Idiota! Lideré a Overwatch por 20 años. Terminamos con la crisis óvnica y trazamos el camino a un futuro mejor. Esos fueron los buenos tiempos. No duraron. Aparecieron tipos malos por todo el planeta. Muchos dijeron que no pudimos proteger al mundo. Las protestas empezaron. Dijeron que nosotros éramos el problema. Y todos querían mi cabeza. Casi consiguieron lo que pedían. Resultó una conspiración. Atacaron a Overwatch por dentro y por fuera. Nuestros enemigos se hicieron explotar nuestra base. Y a mí con ella. Creyeron que había muerto. Una parte de mí lo hizo. Pero la guerra continúa. Ahora me muevo en secreto. Ataco desde las sombras. Acechando a los que hicieron caer a Overwatch. Llámame justiciero si quieres. La verdad es que... Solo soy un soldado. Gravedad. La gravedad es una fuerza. He dedicado toda mi carrera a esta idea. A este momento. Décadas. Si las teorías unificadoras están en lo cierto. Pronto controlaremos el poder de un agujero negro. Nada volverá a ser lo mismo. ¿Por qué? Esto no está bien. El campo se debilita. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy encerrado? ¡Libérenme! ¿Qué es esa melodía? Mantén el control. Mantén el control. Mantén el control. Mantén el control. ¿Decidad? ¿Masa? ¿Momento? No puedo... ¿No puedo controlarlo todo? Se nos ha dicho. Les mostraré una nueva perspectiva del universo. ¡Violencia! ¡El universo me está cantando! ¿Qué es esa melodía? Libertad. Encierro. Todo es una ilusión. La gravedad es una fuerza. He logrado controlar la fuerza. ¿A qué mejor lo compran el trabajo? ¡Ven, mira! Todos necesitan una familia. Porque no es justo tener que enfrentarse al mundo solo. No importa lo fuerte que creas ser. Ellos deberían apoyarte siempre. En todo. En las buenas. Te brindarán las herramientas para triunfar. Y en las malas. Entenderán cuando las cosas no salen como lo planeaste. Algunas personas tienen la suerte de nacer en la familia perfecta. Otros. Pues. Tienen que salir y crear una propia. Y una vez que lo hagas. Todo es posible si cada uno hace su parte. Así que. Si quieres ser parte de mi familia. Esta es la regla. Lo hacemos a mi manera. O. Bueno. ¿Para qué mentir? Es a mi manera. ¿No está encendida? Si construí un acelerador temporal. Podré con esto. A todos los agentes de... A todos los agentes de Overwatch. Ay. Eso no suena bien. A los antiguos agentes de Overwatch. Habla Winston. Obviamente. Hace 30 años los óvnicos declararon la guerra. Las naciones del mundo no tenían una respuesta. Hasta que llamaron a un pequeño grupo de héroes. Overwatch. Se creó para rescatar a la humanidad de la crisis óvnica. Nos convertimos en los más grandes campeones de la paz y el progreso que la humanidad jamás había visto. Los eligieron porque tenían poderes y habilidades que los hacían. Ustedes se unieron porque... Ustedes ya saben por qué. Escuchen. La gente decidió que estaría mejor sin nosotros. Hasta nos llamaron criminales. Destruyeron nuestra familia. Pero miren a su alrededor. Alguien tiene que hacer algo. Nosotros tenemos que hacer algo. Podemos volver a marcar la diferencia. El mundo nos necesita ahora más que nunca. ¿Están conmigo? ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Buenas partidas! Eso estuvo increíble. Bien, te veo luego, Ryan. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Sabes qué día es hoy? ¡Déjame en paz! ¡No seas un aguafiestas! ¡Adivina! ¡Dije que me dejes en paz! ¡Como quieras! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Winston, tienes que despejar la zona. Nosotros te alcanzaremos luego. Más les vale. ¿Por qué no el sector está atacándolos? No lo sé, May. Pero esas personas necesitan que las salven. Y nosotros somos... ...su única esperanza. Buenas tardes, oficial. Llegaron los refuerzos. Uh, ¿c'était un singe? Bien hecho, May. Gracias. ¡Cuidado, Drash! Lleva a los civiles a la nave. ¡Enseguida! ¿Qué fue eso? ¡Todos, dúblanse! ¡Cuidado! ¡Winston! ¡Winston! ¡May! ¡Por favor, despierta! ¡Winston! ¿May? Necesita ayuda. No podemos quedarnos aquí. Tracer, llévate a todos de aquí. Yo lo distrairé. Pero... dijiste que hay que estar unidos. Tranquila. Yo las alcanzo luego. Más te vale. malvato y nada. ¡Kunjo! 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 ¡Sí! ¡Ya llegó la caballería! ¿Qué tal, Winston? ¡Eco! Vamos a regresarte a la pelea. ¡Autona! ¡Escudos combinados! ¿Cómo vamos a detener esa cosa? ¡Ya sé! ¡Tu mochila, May! ¡Claro! ¡Podría funcionar! ¡Racer, tu bomba! ¡Toda tuya! ¡No resistirá por mucho! ¡Ya está! ¡Más de largo! ¡Sí! ¡Repeco! ¡Gracias! ¡Esperador! ¡Esc bellas! ¡Gracias! ¡Esc bellas! ¡Esc bellas! ¡Esc bellas! No, 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 no. La victoria es nuestra, amigos. Hola, Lina. ¿Briguita? ¡Ay, mira qué grande estás! ¿No? Oigan todos, ella es May. Hola, qué gusto. Congelado en conocerte. Reinhardt. Bienvenida al equipo. Gracias. Monsieur, ¿significa que Overwatch está de vuelta? Sí, estamos de vuelta. Hace 30 años los óvnicos declararon la guerra. Overwatch se creó para rescatar a la humanidad de la crisis óvnica. Nos convertimos en los más grandes campeones de la paz y el progreso que la humanidad jamás había visto. Todo el mundo sabe que Overwatch fue cancelado. Ahora la mitad no son nada más que mercenarios. La gente decidió que estaría mejor sin nosotros. Hasta nos llamaron criminales. Destruyeron nuestra familia. Papá me dijo, tras tantos años de servicio, le diste todo a Overwatch y luego te echaron. La vida real no es como las historias que padre nos contaba. ¡Eres un necio por creer eso! Tal vez soy un necio por creer que todavía hay esperanza para ti, hermano. Humano. Máquina. Ante mí veo el futuro. Humanos y óvnicos juntos. ¡Sí! La segunda crisis óvnica continúa devastando a Rusia. El conflicto entre los óvnicos y los humanos ya cobró más de 15.000 vidas. Pero miren a su alrededor. Alguien tiene que hacer algo. ¡Nosotros tenemos que hacer algo! Siempre recuerda. Nunca des por sentado que el mundo es tal como lo ves. Atrévete a verlo como podría ser. Winston, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué es esto? Esto está transmitiendo la frecuencia de emergencia de Overwatch. Pero recibí una llamada. Van a volver a reunir al equipo. Me quieren a mí. Pero en realidad, te necesitan a ti. He sido llamado. Debo responder. Siempre. El enemigo está ahí afuera. Y volviéndose más fuerte. El mundo está cambiando una vez más. Es hora de elegir un padre. Podemos volver a marcar la diferencia. El mundo nos necesita ahora más que nunca. ¿Están conmigo? Sí, Winston. Estoy contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!